Bueno, pues hay quien dice, Marta, hay quien dice que el otoño, ¿verdad?, es una muy buena época para enamorarse, una estación romántica, será por las tardes de lluvia, no sé, por las hojas de los árboles, no sé cuál es tu opinión. No sé, ojo, quizá tienes razón, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de sentimientos, de sensaciones, de amores, incluso de amor platónico. Me gusta eso. Quizá es lo que se tercia y realmente, por ejemplo, comentando con unos amigos, el otro día uno me confesaba, pues mira, yo creo que me he enamorado, pero que es un amor platónico, un amor que quizá no se acaba de concretar, no suena romántico como si fuera la letra de una canción, quizá te sueño, te pienso, eres mi amor platónico, pero no sabemos si esa persona estaba contenta o no, yo creo que no, creo que se trataba quizá de un amor en el que no había, pues quizá contacto físico o un amor sin sexo. Nos preguntamos, ¿por qué llamamos a eso amor platónico? ¿Es amor? Maite Larrauri, filósofa, nos desvelará hoy esta duda en la primera entrega de Filosofía para Profanos. Hemos podido ver la que estaba aquí escuchando atentamente. Maite, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Pues a ver, cuéntanos, ¿por qué lo llamamos platónico? Sí, bueno, en realidad yo creo que tú has dicho una cosa muy justa y es que cuando alguien te dice que tiene un amor platónico, por una parte piensas que es un amor elevado, pero por otra parte piensas que es un amor carente, al que le falta algo, y yo creo que apuntas justo cuando dices que lo que le falta es el sexo, al amor platónico. Entonces, es curioso porque para explicarlo habría que introducir una palabra que es la palabra clave, que es eros. Platón habló de eros y nosotros cuando hablamos de eros lo reservamos para el sexo erótico. En cambio, Platón establecía un eros por un cuerpo o un eros por un discurso o un eros por la ciencia o un eros por un proyecto, por la política, por el bien. Es decir, que había como una continuidad porque en realidad a lo que se llama eros es a la atracción que ejerce la belleza. Y puede haber belleza en los cuerpos, en los paisajes, en los discursos, en las ciencias, en todo. Lo que decía Platón es que puede haber un camino de perfección a través del eros. De manera que se empiece con el eros hacia un cuerpo y poco a poco, yendo a al eros por un discurso, al eros por la ciencia, etc., nos vayamos elevando. Y elevando, quizá, ¿no? Nos vamos a un amor difícil, un amor raro. Sí, sí. Lo que pasa es que ese amor raro es la traducción que hemos hecho nosotros de amor platónico. Pero en eso interviene también la explicación de por qué hemos llegado a eso el cristianismo. Porque es el cristianismo el que efectúa una ruptura en el eros, llamando pecado a lo que es propio de los cuerpos y hablando de amor y de amor elevado cuando el amor se dirige a cosas que no son tan corporales o son más ideales, etc. Claro, eso hace, por ejemplo, que el Quijote, en un momento determinado, frente a Dulcinea, y es un modelo, ¿no? Dice, yo no soy un enamorado vicioso, sino un platónico continente. Entonces, claro, ¿qué está diciendo? Está haciendo esa ruptura, ¿no? La ruptura que el cristianismo introduce en un momento determinado, llamando vicio al sexo y platónico elevado a lo otro. Pero esto para Platón no tendría sentido. Sería como si dijéramos un eros sin eros. ¿Qué puede ser un eros sin eros? O sea, absolutamente nada, ¿no? O sea, que ha ido cambiando la carga de significado a lo que es amor platónico, ¿no? Pero alguna relación habrá entre el amor del que habla Platón y el amor platónico, como lo entendemos nosotros, en pleno siglo XXI. O sea, ha quedado algo más que el nombre, ¿no? Claro. Sí, hay una relación y además, sobre todo, hay también una experiencia que nosotros aportamos. Porque yo creo que, aparte de lo que dicen quienes dicen tengo un amor platónico, y en realidad lo que están diciendo es que es un amor que no se ha concretado físicamente en nada, además nosotros hemos tenido algunas, tenemos experiencias de amores en el sentido en el que lo dice Platón. Por ejemplo, cuando a través de la enseñanza vemos que alguien nos arrastra hacia la belleza y nos introduce en la belleza. Todos, a lo mejor, hemos tenido un profesor que en un momento determinado nos ha hecho ver que un libro es maravilloso o que un teorema matemático es espléndido. Y hemos notado que en esa atracción al reconocimiento de esa belleza, de esa gracia o de esa luminosidad que encontrábamos en algunas cosas, nos hemos hecho mejores personas. Eso es amor platónico, según lo entendía Platón. Eso sería amor platónico, según lo entendía Platón. Y según lo entiende mi amigo, entonces, ¿qué le digo? ¿Es amor platónico o no es amor platónico? ¿Está en su cabeza? Le dices que el uso ha llevado a decir esas cosas, evidentemente, y en el uso nos tenemos que entender todos. Entonces, cuando yo digo tengo un amor platónico, está claro que estoy diciendo un amor romántico, imposible, un amor sin sexo, un amor elevado, etc. ¿Imposible? Imposible también a veces. ¿Es un amor imposible? Puede serlo, cuando decimos amor platónico, puede serlo. Lo que pasa es que en el camino de perfección que establecía Platón, en ese camino podemos entrar todos. No hay imposibilidad. En realidad, como te decía, hay experiencias que nos han llevado a ver que nos hemos iluminado por la atracción hacia una belleza en la que hemos entendido que eso nos mejoraba, ese contacto nos mejoraba. Por lo tanto, no es imposible para nadie establecer esa subida, esa mejoría. Mejora la vida con la belleza. Eso es lo que decía. Pero eso es una cosa menos cristiana y más pagana. La vida mejora con la belleza. Eros mejora la vida. Eros puede conducirnos a una mejora. Y hablando de Platón, tanto que hablamos de él, ¿qué se sabe de los amores, de su vida? ¿Fueron platónicos? Es una buena pregunta. ¿No? Pues, sí, no, vamos a ver. Yo creo que efectivamente él, por ejemplo, Sócrates tuvo que introducirlo a la belleza de ciertas teorías y él se sintió, digamos, introducido en ellas y por lo tanto, por eso se convierte, se deviene un filósofo. También es verdad que la academia es una academia estrictamente para varones. Esto hay que saberlo porque las mujeres no pueden establecer, no pueden entrar en ese camino de perfección del que está hablando Platón. Las mujeres pueden engendrar en la belleza hijos, pero no ideas. Por lo tanto, no pueden, digamos, elevarse al reconocimiento de la belleza en los discursos, en la política, etc. No son reconocidas como ciudadanas. Por lo tanto, la academia es solo de chicos. Y, efectivamente, hubo también eros corporal y eros hacia la filosofía. Maite Larraure, muchísimas gracias por empezar esta sección de Filosofía para Porfanos con el amor platónico. Nos has dado muchas respuestas. Gracias a vosotros.